La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil. Con Netboss podés llevar y gestionar tus seguros en el celular. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Porque lo primero, sos vos. Hola, Poli. Hola, Poli. Hola, Poli. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, ponen el sonido Ahora lo buscamos Porque lo debe haber silenciado a Juárez Ahora yo te digo ¡Vamos! 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 ¿Qué le pasó? 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 ¿Qué le pasó?